El relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Edison Lanza, quien se encuentra en Ecuador para investigar las demandas de los familiares del equipo de periodistas secuestrados en la frontera con Colombia y luego asesinados, respaldó la petición para que el Estado ecuatoriano esclarezca los hechos y responsabilidades del caso. Respaldamos el reclamo de las familias de la necesidad de tener toda la información completa, como lo han mencionado ellos en sus declaraciones. Los familiares entregaron el miércoles a la CIDH el material de la investigación que les había dado el gobierno ecuatoriano con el que quedaron inconformes. Desde nuestro punto de vista fue lamentable abrir delante de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos unos sobres que en su 80% no aportan absolutamente nada. Lanza descartó una posible mala fe del Estado y reconocieron que la situación es compleja porque hay muchos organismos involucrados que deben hacer su aporte a la investigación. Hay que pedir información muy específica, adicional, a cada una de estas instancias y que en algunos casos hay más información, digamos ya relevante, que tenemos acceso y hay otra que evidentemente queremos conocer y aún falta conocer. La rueda de prensa se celebró en un hotel del centro de Quito a cuyas puertas se concentraron familiares y amigos del equipo periodístico en una vigilia destinada a exigir justicia. Tenemos que empezar por la conceptualización y creo que una vez que entendamos la conceptualización ahí sí creo que el gobierno debería entregar, no las familias pedir lo que necesitamos, sino el gobierno entregar la información correspondiente respecto al caso. Ellos conocen qué es lo que ha sucedido, qué es lo que tienen y creo que le deben una respuesta clara a todo el país y a la comunidad internacional. Por su parte la experta del equipo de medidas cautelares de la CIDH, Luz Adriana Camargo, señaló que su equipo está en un escenario muy preliminar. En un caso como este intervienen diversas autoridades y es lógico que la información esté distribuida en distintas instancias, lo importante es tener acceso a ellas y nosotros esperamos y tenemos el compromiso de las autoridades de que se va a dar el acceso completo a toda la información. El equipo abandonará el país este viernes, pero tiene previsto volver a Ecuador en 30 o 40 días para seguir las pesquisas. El equipo abandonará el país este viernes, lo importante es tener acceso a las autoridades que se va a dar el acceso a las autoridades que se va a dar el acceso a las autoridades. Gracias.